¡Suscríbete al canal! Que habla de Sakura Chiyo, que es una chica que está enamorada desde hace mucho tiempo de su compañero de clases, Nosaki-kun, y ella decide confesársele. Pero ya ven cómo son estos japoneses y hay un malentendido a la hora de confesarse. Él piensa que ella es una fan de su trabajo como artista de manga y nada más le regala un autógrafo. Y ya como que nada más se siguieron haciendo más confusión. Y es entonces como sin querer ella termina siendo asistente de él en su trabajo de artista de manga. Y es cuando descubre que él es un reconocido autor de manga shoujo. ¿Cuál es el shoujo? Un poquitos que pueden no saber. El manga shoujo es el manga que es dirigido como para chicas adolescentes. Tiene de tratar romance, de ser delicado. Y a Nosaki-kun lo publican precisamente en una revista donde la onda es muy así. Es así que entonces Sakura Chiyo decide que va a seguir apoyándolo a él para trabajar en el manga. Con la esperanza de acercarse a él. Porque aparte Nosaki-kun, a pesar de escribir mangas románticos y así y todo eso. Realmente él es muy sonso para estas cosas. Ya sabes, es un... Me recuerda mucho al protagonista de Watakoi. El chavo que es gamer. Como muy tieso, muy así. Pero también es divertido. Esta historia está basada en el manga del mismo nombre. Que se estrenó en el 2011. Y que su autora es Izumi Tsubaki. Y que ya lleva realizándolo desde hace un rato. De hecho, el manga lleva 11 volúmenes y todavía sigue en publicación. El anime fue realizado por Dogakobo Inc. Que realmente esta es la primera vez que hacemos una reseña de un anime de este estudio. Es un estudio que lleva desde 1973. Pero como que están especializados más como en cuestiones Moe y Shouho. Y estuve checando los títulos. Y a pesar de que hay títulos de que me suenan. Realmente esta es la primera vez que veo como que un proyecto de ellos. La verdad es que está bastante bien. La calidad no es así que rompa esquemas de animación. Pero para lo que están adaptando realmente es muy funcional. Y creo que hacen un buen trabajo adaptando los diseños. Este anime realmente es una comedia romántica. Divertido la verdad. Yo de verdad que sí lo comparo mucho con Gotakoi. En este de que es este grupito de chicos. Que tienen un gusto muy geek. Muy particular. Que en este caso es el manga. Así en Gotakoi eran varias cosas. En este es el manga. Y lo que está muy divertido. No es solamente como que la situación de que Sakura quiera con Nozaki. Sino que también los personajes que van agregando al mix. Son entretenidos. Por ejemplo a mí me gusta mucho que. Sí son entretenidos. Me gusta mucho que precisamente te ponen que Nozaki Kun. O sea él escribe y él diseña todo lo de su manga. Pero sí tiene ayuda de otros personajes. Que es como por ejemplo Mikoto Mikoshiba. Que es un chico que aparece en el segundo episodio. Y que es divertido. Porque es como que un típico galán y todo. Pero que realmente él es tímido. Solamente que él en su nervio. Suelta como frases muy de galán. Pero a la hora de la hora se arrepiente. Y es así de no. Y en realidad es muy penoso. Él realmente cuando se ponen a dibujar. O sea Sakura es súper buena dibujando. Y Nozaki es súper bueno dibujando. Y este güey como que hace puro garabato feo. Pero a él lo que es bueno es para crear todas esas florecitas. Que ves en el anime. En el manga Shoujo. Que es todo el garigoleado. Para hacer como las escenas más así. Él es el experto en eso. De la misma forma aparecen otros personajes. Que son como por ejemplo el que ayuda con los fondos. O el que ayuda con las tramas. Entonces tanto aprendes un poquito como del proceso de crear un manga. Como conoces a estos personajes. Es que la verdad la fortaleza de esta serie. Es que los personajes son entretenidos. Todos tienen una onda que los hace chistosos. Y me gustan mucho las como personalidades tan disparatadas. Que les han inventado cada uno de los personajes. Sí tienen algunos momentos en los que la Sakura está como que. Ay sí ahorita voy a averiguar. Nosaki. Qué tipo de mujer le gusta. Cosas así. Pero siempre le pasan cosas muy sonsas. Que evitan que ella termine de saber qué onda con Nosaki. ¿No? Yo la verdad sí lo recomiendo mucho. Es un anime entretenido. De dos episodios que se van rápido. Es muy leve. O sea no van a tener aquí como que. La crisis existencial de mis sueños y la vida. No. Esto es como vamos a cotorrer con nuestros amigos. Mientras dibujamos. Y va a estar padre. ¿No? Hay cositas. Hay episodios que me gustaron mucho. Como por ejemplo hicieron alusión a los juegos de citas. En los que ves que te he platicado. Los juegos de citas. De que tienes que seleccionar. Y esto aquello. Y yo así de. Sí. Así pasa. Los de celular. Ellos ahí juegan con uno de. ¿Cómo se llama? De consola. Pero pues o sea es la misma dinámica. Y sí de verdad está divertido. Tiene muchos. Tiene muchos guiños así como divertidos. Y te digo es un rato agradable. No es para todo mundo. Por ejemplo. A Inno no le gustó. Pero yo sí siento que si les gusta. Si quieren algo como más chistoso. Con un poco de toque de romance. Sí la recomiendo. Aparte los diseños están bonitos. O sea son funcionales. Todos los personajes. Me parece que lo hacen bastante bien. Algo que sí debo de comentar. Es que este es un anime que sí trae doblaje al español. Este doblaje se realizó en Argentina. Ah estuvo. La verdad es que en cuestiones de doblaje. Inno es más experto que yo. Pero bueno yo como como alguien que no no tan experta puedo decir que no me encantó el doblaje. O sea no está mal. Es funcional. Pero sí se siente muy sobre encimado de una forma extraña. Se siente poco natural aparte. O sea sí llega un punto en el que te acostumbras. Y sobre todo yo me aventé toda la serie en español prácticamente. Porque pues lo estaba mientras estaba trabajando estaba viendo la serie. Entonces era una forma en la que yo podía estar al tanto. Y sí o sea sí cumple. Pero definitivamente es mucho más agradable oírla en japonés. Sí vi un par de episodios en japonés. Y sí fue de. Ay qué bonitas voces tienen en japonés. Así que pues ahí está. Pero pero tienen la opción para que ustedes escojan. Incluso está en inglés. Lamentablemente esta serie es del 2014. Y hasta la fecha no se ha anunciado una segunda temporada. Entonces no creo que haya una en los planes. Lo cual es una pena porque de verdad pienso que es buena. Y no solamente yo. Anime News Network también en el 2014. La nombró como una de las mejores series de la temporada de ese año. Y los fans. Pero bueno las fans no. Los fans también son así. Sí sí tiene muchos fans. Porque te digo los personajes son carismáticos. Entonces sí hay mucho de dónde escoger. Entonces es una pena. No sé si en una de esas vayan a cambiar de parecer. A lo mejor si le va bien a Netflix a la serie. Decidan como de. Ay sí total hay muchos volúmenes que adaptar. Pero todo eso es una suposición de aquí. De mi parte. Pero por lo pronto ahí tienen dos episodios que son muy agradables de ver. Y los recomiendo. Es como un Wotakoi pero de la secundaria y preparatoria. Y está padrísimo. Siempre pueden hacer su Change.org para que sigan. Continúen la producción. ¿Cómo se llama? ¿Monthly qué? Monthly Girls Nozaki-kun. Y Nozaki-kun. Voy a escribir historias yo de estas de romance. Es que está divertido. Aparte sabes que también me gusta que como el Nozaki-kun está haciendo ahí su manga. De pronto como que cositas que pasan en el episodio de pronto las mete en el manga. Y hacen gags muy chistosos con el manga. La verdad sí. Sí hacen cosas chistosas. Hacen burla por ejemplo de cuando los personajes todos tienen la misma cara. O cosas así. Que ves que es una crítica muy del anime y del manga. De que todos tienen siempre el mismo rostro. Hacen un chiste muy bueno sobre eso. Entonces sí la recomiendo. Sobre todo si son así fans del anime. Yo creo que van a encontrar muchas cositas que les van a hacer reír. ¿Por qué este no te gustó? A mí la verdad no me atrapó el primer episodio. Se me hizo más de lo mismo. Pero no sé si dices tú que es graciosa. 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 Graciosa tipo Kiss Him Not Me. Tipo Kaguya-sama. Diría que es menos excéntrica que Kaguya-sama. Pero sí tiene una ondita de Kiss Him Not Me. Porque aparte sí tiene así como que sus momentos como mini Yaoi. Que no. O sea mini Shonen Night. ¿Como Otakoi? Sí un poquito. Porque por ejemplo Nozaki-kun. Inspiró toda la personalidad de su protagonista. En el chico que les dije que hace las flores. Floripondo García. No. Mikoshiba. Porque Mikoshiba tiene actitudes muy así de. Oh no. ¿Pero qué estás diciendo? Cuando no se da cuenta que lo están viendo. Tiene actitudes muy de protagonista de Shoujo. Entonces Nozaki-kun así como que no quiere la cosa. Se inspira en eso. Y por ejemplo hay un episodio que me encantó. Ah ya este sí lo voy a platicar. No me vale. Es un episodio. Qué padre. Donde Mikoshiba está jugando precisamente un juego de citas. Pero entonces. Se dan. Le dice al Nozaki. A ver juega. Que no sé qué. Para que también entiendas más a las mujeres. Porque pues tú estás escribiendo mangas de Shoujo. Y no tienes ni idea de cómo tratar mujeres. ¿No? Entonces se ponen a jugar el jueguito. Pero entonces en esos jueguitos que son RPG. Que son como damas de citas y todo. Siempre tienes como que al amigo. ¿No? Que está ahí. ¿No? De pronto Nozaki-kun está súper así de. Es que fulanito de tal. Temaricún. No me acuerdo cómo se llamaba. Es que este amigo es muy entregado. ¿Será que está enamorado del protagonista? Y el Mikoshiba. No seas pendejo. Nada más es un juego. ¡Ay Dios mío! ¡Tantísimo! Pero entonces los dos se clavan así como de que el temaricún es el mejor amigo del planeta. Porque juegan todo el juego y el vato del amigo del protagonista siempre está ahí como que súper apoyándolo y todo. Y que al final todos los dos terminan súper conmovidos así de. No, es que eran tan buenos amigos. El idiota desperdició 13 años de su vida para ayudar al protagonista. Hay que hacer algo por él y le hacen su historia y toda la onda. Es muy divertido. A él les va a gustar. No le hagan caso a las caras de mí. Yo te estoy poniendo mucha atención. No estoy haciendo caras tipo Steven Universe. Estoy escuchándote. Veanla por favor. Sí les va a gustar. Pero sí, como esos gags hay muchos más y la verdad es que la dinámica de los personajes es lo que la hace divertida. A pesar de que al principio pueden verse un poquito clichés, sobre todo Nozaki y Sakura pueden verse muy clichés. Sí van haciendo gags que los enriquecen dentro de su comedia, ¿saben? Porque tampoco vamos a encontrar aquí como, oh Dios mío, el desvele psicológico de los personajes. Pero sí crecen en ti. Sí son lindos. Funciona. Bueno, si tú lo dices, yo lo valido. Lo sé yo. ¡Pum! Sí. Muy bien. Entonces esa serie está en Netflix. Está en Netflix, sí. Muy bien. Esa fue mi reseña. y ya hair. No. 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 Gracias por ver el video.